Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre cómo hacer que tu presencia online sea más profesional sin complicaciones. Cuando comencé a explorar cómo llevar mi propio proyecto al mundo digital, me di cuenta de que era esencial contar con una plataforma fácil de usar y confiable, pero, sobre todo, que me permitiera personalizarlo a mi estilo. Encontré en Hostinger una opción que no solo simplifica todo este proceso, sino que también me ofrece herramientas para crear mi sitio web en muy poco tiempo. A lo largo de esta introducción, les mostraré cómo este proceso puede ser más sencillo de lo que parece, ayudándote a que te conectes con tu audiencia de manera más orgánica y auténtica. Una de las principales razones por las que elegí Hostinger es su plan Business. Este plan te ofrece un dominio gratuito por un año, pero eso no es todo, te permite alojar hasta 100 sitios web, te da correo electrónico gratuito y viene con un montón de herramientas con IA. Así es, inteligencia artificial que hará tu vida mucho más fácil. Entre las herramientas que más me gustan están el creador de sitios web con IA, el generador de imágenes con IA y hasta herramientas SEO que te ayudarán a posicionar tu web en los primeros lugares de búsqueda. Todo esto lo tienes a tu disposición sin necesidad de conocimientos previos en programación. Es simplemente arrastrar y soltar. Y hay más, estamos entrando en época de Black Friday y Hostinger ha lanzado una oferta exclusiva, el mejor precio del año. Esta es una oferta por tiempo limitado y usando el código MDALATAM. Al momento de pagar, obtendrás un descuento adicional exclusivo, así que no pierdas esta oportunidad. Entra en este link, elige el plan Business y empieza a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece Hostinger. No olvides usar el código MDALATAM para tu descuento especial. Es el momento perfecto para llevar tu negocio al siguiente nivel. Recuerda, esta es una oferta por tiempo limitado, así que actúa rápido y disfruta de todas las ventajas de Hostinger. Nos vemos en el próximo video.